La consejera de festejos Elena Fernández Treviño ha desgranado el programa de carnaval para nuestra ciudad que comenzará el sábado 15 con el concurso de disfraces para mascotas y finalizará el sábado 22 con la gran cabalgata. Hay varias novedades este año y una de ellas es el concurso gastronómico. El día domingo 16 de febrero de 2020 en la calle O'Donnell se va a hacer un concurso gastronómico de paella. El concurso tiene el mismo formato que hicimos lo de las migas. Entonces vimos que tuvo muchísima aceptación y que participó muchísima gente. Está por confirmar la ubicación porque en principio lo íbamos a hacer en el tramo de la calle que ahora mismo están asfaltando, que es el tramo de la calle O'Donnell. Entonces estamos por confirmar la ubicación porque, como digo, hay que cuidar mucho la peatonalización nueva. Pero sin duda uno de los platos fuertes de este carnaval será la gala del viernes 21. Al viernes 21 de febrero, donde el día 21 de febrero a las 8 y media de la tarde será en el Teatro Cursal la gran gala del carnaval de Melilla 2020. El pregón oficial del carnaval de Melilla 2020 será cargo de Sergio Fernández Meléndez, que sonará porque ha participado mucho en el programa del hormiguero. Luego además hay un concurso oficial de disfraces de categoría adulto. Este año hemos igualado los premios categoría adulto, el masculino y el femenino. Las entradas para la gala del viernes costarán 3 euros por persona y las del sábado 22 para la gala infantil, que habrá en el Cursal a las 11 horas, costará 1 euro por persona. Además, la cabalgata del carnaval, otro de los momentos más esperados, será el mismo sábado 22 a las 19 horas. Este año el proceso de participación de la cabalgata ha sido muy abierto a la ciudadanía. Se han presentado muchísimos proyectos y hemos seleccionado un tercio de esos proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un presupuesto que se quiere enmarcar en torno a 200.000 euros, que es lo que gastamos para carnaval. Quizás suba un poquito más, pero no nos vamos a exceder. Entonces, las carrozas que hemos elegido son nueve proyectos de carroza, más una que la va a poner Juventud, la Consejería de la Juventud, y también la propia Consejería de la Juventud. Y, además, hemos introducido pasacalles, tres pasacalles grandes que vienen de la mano de un contrato mayor y otros pasacalles que son pequeños proyectos que nos han presentado también la ciudadanía de Melilla. Al margen de esto, hay un proyecto que también se va a realizar, que se ha presentado, porque también lo hemos abierto a que se pudieran presentar otros proyectos de carnaval, que serán los días 17, 18 y 19, que es un proyecto que se llama Acercando el Carnaval y que consiste en manualidades, pintacaras y globoflexia, que será en la Plaza de las Culturas, sobre todo dedicado a los niños y las niñas más pequeñitos. Por último, se dedicará otro proyecto para restaurar los gigantes y cabezudos que hay en la ciudad y se espera completar esta rehabilitación para que participen en la Gran Cabalgata.